¡Ah! ¡Ah, que va a avanzar! ¡Ah, lo complicado! ¡Más para la madre que tenga miedo! ¿Veis? ¡Eso es de pensar también! ¡Jejeje! ¡Eso es lo que es! ¡Ah, lo complicado! ¡Gracias! ¡Aquí izquierda! ¡Esto, eh! ¡Ah, claro! Yo lo intenté así y me caí así. ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Sí, sí! ¡Equí está! ¡Equí está! ¡Eeeeh! 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 ¡Aquí está! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Así, no hay ni siquiera! ¡Eeah! ¡Eeeeh! ¡Venga, vale! ¡Vuelta ahí! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! La base que te llegué, cuando me estaba asumiendo, esa mano que estaba yendo! Me quedas. Y cuando me aquí estaba, le he podido reponer. ¿Lo hay bienes? ¿No? Me quedado. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Aupa, Rami! ¡Va! ¡Va, despacito! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya!